¿Sabías que el movimiento de un disco compacto, una rueda, una sierra circular y las hélices de un helicóptero son ejemplos de cuerpos que giran en torno a un eje fijo en algún marco de referencia inercial? Hola, soy Eugenio Miranda, profesor de física de la UTEM, y en esta cápsula conoceremos las características del movimiento circular uniformemente acelerado. Espero te sea útil. Definición Una partícula describe un movimiento circular uniformemente acelerado cuando ella experimenta una aceleración tangencial constante, de modo que en este caso carece de sentido hablar del periodo del movimiento, ya que en cada vuelta sucesiva podrá emplear más o menos tiempo según esté aumentando o disminuyendo su rapidez. Ejemplo En un parque de diversiones, un joven se subirá al juego Tagadá, el cual se encuentra primeramente en reposo. Al subirse, se posiciona en un lugar del juego. Cuando el juego comienza a mover, su posición cambia. Una forma de mostrar esta posición es conociendo el radio de la trayectoria circular que describe y el ángulo θ medido respecto del eje x. Dado que cambia la posición angular, se puede definir la velocidad angular como Y si cambia la velocidad angular, se define la aceleración angular como Supondremos que el Tagadá gira con la aceleración angular constante. Por lo cual, y comparando con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se obtienen las siguientes ecuaciones para el movimiento circular uniformemente acelerado. Posición angular Velocidad angular Además, también se puede contar con relaciones que conecten las variables de traslación con las angulares de rotación, en efecto Donde a sub t se conoce como la aceleración tangencial. Por tanto, la magnitud de la aceleración que experimenta la partícula es La magnitud de la aceleración La magnitud de la aceleración